de las víctimas se quejaban por la falta de medicamentos en el hospital Río Blanco, mientras que otros que estaban afuera del semifo de Orizaba esperando que les entregaran los cuerpos para llevárselos a Tuzla Gutiérrez, Chiapas, aseguraban que esto estaba tomando demasiado tiempo y pedían ayuda. En redes sociales se difundió un video en el que se observa a dos jóvenes asaltando a los automovilistas. Los hechos se dieron en la colonia moderna en el eje 4 Sur, en la Alcaldía Benito Juárez. Los dos jóvenes traen pistolas. Uno de ellos está parado junto a la ventanilla de uno de los coches. El otro joven corre hacia otro coche mientras apunta con el arma. Este joven, identificado como Brandon, fue detenido horas después. Estas imágenes fueron grabadas por un motociclista. Otro accidente de tránsito se registró ahora en la autopista Durango-Mazatlán. Un autobús de pasajeros que salió de los mochis Sinaloa y tenía como destino la ciudad de Monterrey, chocó con un tráiler cargado con madera que se encontraba detenido. Cinco personas perdieron la vida y 19 personas resultaron heridas. Por cerca de dos horas, la autopista permaneció cerrada en ambos sentidos. Alrededor de una decena de pasajeros quienes presentaron lesiones leves recibieron el apoyo para continuar su viaje hasta Nuevo León. Nueve meses después de que un grupo de personas se negó a salir de un inmueble en la calle Roma y montaron un campamento en la calle para quedarse en el lugar. Pese a que había una orden para sacarlos de este sitio, hoy se logró el desalojo del inmueble ubicado en la colonia Juárez, lo que provocó una riña entre personal de la Alcaldía Cuauhtémoc y los habitantes del predio, así como agresiones y amenazas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y periodistas. Quienes tomaron el predio decían ser de la comunidad otomí. El predio había sido tomado desde hace 20 años. Permiso. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.